¡Suscríbete al canal! Barcelona contra Manchester City, una vez más junto a todos ustedes, este equipo maravilloso, Hernando Niembro y Mariano Kloss. Un saludo Mariano, a vos, a los amigos que nos están escuchando, a los que están viendo este espectáculo extraordinario. ¡Suscríbete al canal! ¡Señores, ya pudimos conocer las formaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos todos listos Empezó el partido Barcelona Viene con el ánimo por las nubes Tras haber conseguido un triunfo de visitante Y aunque muchos se vean tentados A pensar que prácticamente tienen un lugar en la semi Lo cierto es que todavía falta mucho Y en estas instancias Es fundamental saber manejar la presión Stone la tira lejos de su campo Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atenta El balón va hacia el otro lado Company Abre muy bien la defensa con este pase Marca el pase Messi No puede hacerla llegar a sus delanteros Vio que su compañero se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase El equipo está bien abierto Tratando de lastimar por afuera Si, en especial los delanteros Es que la defensa está demasiado cerrada Exacto Y ensanchando la línea de ataque Los obligás a separarse A cubrir más terreno Ahí es donde pueden aprovechar los espacios que se generan Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo Pilotazo largo hacia el banderín del córner Sané Saca al centro Muchos jugadores dentro del área Pero hay que saber aprovechar situaciones como esta Tira un pase largo hacia adelante Messi Avanza solito por el lateral derecho Ahí va el centro va Buen trabajo defensivo No los dejan avanzar La juega hacia un costado La agarró genial Ahí está Uy, qué pena Estuvieron muy cerca Hansen siempre tiene el arco en la mira Olvídense que la pasen en una situación así En cuanto tiene la más mínima oportunidad Le da directo al arco Messi Pasó muy bien Así va Le da desde ahí Ese fue un buen intento por abajo Pase largo al hueco Intenta un pase al vacío Ese fue un excelente pase en profundidad Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma Esperemos que esto los haya despertado Cés Fábregas La distribuye por el costado derecho Messi Ataca por la banda derecha A ver si se mete alguien por el medio Allí están despejándola Silbato de después Final Final del primer tiempo Fue una primera mitad Que no nos deja gran cosa Pero van a hacer lo posible Por mantener la ventaja de la ida Nos vamos al descanso Con un 0-0 Barcelona Barcelona ha jugado mucho mejor que su rival Durante los primeros 45 minutos Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador Si sigue jugando con la misma intensidad en esta segunda No me quedan dudas de que lo va a conseguir Tremenda corrida con la pelota A ver si la aprovechan La juega bien hacia adelante Mathieu lee bien la jugada y corta ese pase La juegan profundo por afuera Allí alejaron el peligro con la rápida acción del defensor Hay córner La resuelve reventando esa pelota Esto es saque de banda Hay movimiento en el banco de suplentes Me parece que se viene un cambio Pelotazo hacia adelante Busca un compañero Que buena pelota le pusieron Dispara al arco Ahí está Viene Y Gol Pero que libre lo dejaron Increíble Un regalito de la defensa Imposible errarlo desde ahí Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente Donde tenía que ubicarse Para el toque final Manchester City Dio el primer golpe Y puede ser desequilibrante Lorenzo Insigne A la hora se atrás Y a volver a empezar Pelotazo largo Porque no tocan por abajo Digo yo Abre la defensa Con un pase entre líneas No tiene suerte Con ese pase en profundidad Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Se acertaba en el pase Dejaba solo al compañero Lo interceptaron justo Mathieu Ahora buscan atacar Por el sector izquierdo Abrazaje de banda Sané Ya puso su firma en el marcador Hay contacto Clarito Estiro libre Así va Mira desde ahí Debió haber sido el 2 a 0 Definitivamente Definitivamente Fue una actuación De primer nivel Es un arquero Fantástico Abren el juego Con ese pase Atención Allí viene el centro Lorenzo Insigne Tiene un córner A su favor A ver qué hace La saca lejos La va jugando hacia atrás Ya no queda mucho tiempo Barcelona Solo tiene que aguantar Unos segundos más Suena el silbato del juez Se ha acabado el partido Se terminó Con este triunfo Se acerca más al objetivo Han llegado muy lejos Pero necesitan concentrarse En la semifinal Qué diferente fue este partido Al que vimos en la ida ¿No Niembro? Es verdad Hoy la historia fue diferente Y se refleja en el resultado Mariano Al final El triunfo de la ida El triunfo de la ida El triunfo de la ida El triunfo de la ida